Así que ya empezáis con armas de fuego, con escopetas y con pistolas. La recortad mía, pero la pipa no. Entonces, ¿de quién es? Yo qué sé. Vamos, derrótate. ¿De dónde sacasteis la pipa? No sé, no es mía. Me creo que la pistola no sea vuestra, pero seguro que puedes decirme de quién es. Yo no soy un perro y no cuento cosas a la policía. Además, y yo qué sé. Mira, Jaro, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Desde la primera vez que te trajeron aquí, cuando tenías 10 años. Vamos a hablar como viejos amigos. ¿Te parece? Vale, pero no me hostie, ¿eh? Tranquilo. Los coches patrulla fueron a ese pub, porque creíamos que el follón se estaba organizando por una reyerta entre traficantes. Nadie se imaginaba que estuvierais metidos en el lío con unos sujetos tan profesionales. ¿Qué hacíais allí? Nada, tomábamos un cubata. Ya. ¿Y qué hacían allá todos los golfos de la zona norte? Nos encontramos, puta casualidad. Escucha, todo esto son denuncias contra ti. Te las puedo hacer comer todas, pero estoy dispuesto a olvidarlas. Incluso estoy dispuesto a olvidarme de la escopeta recortada. Necesito que me cuentes cosas. Tú sabes mucho sobre el marqués y su gente. Yo no sé nada. Mira, Jaro. Ya le he dicho que no voy de perro. Bueno, ¿y qué me dices de Kid Merino, el sonado ese al que le llaman la maritrina? ¿Eh? Lo han ingresado con el culo deshecho. Le han metido un navajazo por todo el bulo. Vaya esta sabés. Mira, Jaro. Ese individuo es un mariconazo y a mí me parece muy bien que le hayan hecho eso. Pero yo estoy seguro que tú sabes mucho de lo que se tramaba por ese local. Por eso te digo que... Lo único que sé es que me estaba tomando un cubata tan tranquilo y de repente salió una movida y llegaron los carros y nos ligaron a todos. Deje a este de mi cuenta durante diez minutos y verá cómo canta. A ver si le echabas tantos huevos, macarramierda. ¿Para qué? ¿Para que esos periódicos vayan diciendo por ahí que aquí torturamos a niños de quince años? No. Pues buenas están las cosas. ¿Sabe lo que le digo, señor comisario? Que mejor sería dejar a estos chicos en la calle. Soltarlos. Y eso, que se queden libres estos hijos de puta. Y cuando una señora venga diciendo que le han robado el bolso de un tirón. O a alguien que le han robado su automóvil, que se lo vaya a contar a la democracia y a la madre que la varió. Llévenselo al juez titular. ¿Te gustan los niños? No tiene más remedio gustar a los niños. ¿No ves que el padre de esta es el juez y es el que lleva su rollo? Bueno, es que yo estoy en libertad vigilada. Y la mujer de juez es su jefe. Y eso no voy a dejar muy completa. Pero de todas maneras yo aquí hago lo que me dé la gana y traigo y quien quiero. Tú eres una pringa. ¿Qué es pringa? Una chacha. Todavía está la niña levantada. Buenas noches. Ven, mi vida, ven. ¿Qué? ¿Tu novia? ¿Qué va? Es una amiga. Se llama Maravilla. Vaya hombre, cuánto tiempo sin verte. Oye, ¿no tienes algo por ahí para fumar? ¿Qué va? Ahora los jueces están muy chumos. Dímelo a mí. Yo al peristad ya lo conozco de varias veces. Es de confianza, pero tampoco hay que fiarse mucho. No hay que fiarse de nadie. Tampoco me tengo que fiar yo de ti. Precisamente venimos de ver una película sobre delincuencia juvenil. Hombre, es que ahora nosotros estamos de moda. ¿De verdad que no tienes nada por ahí? Que no tengo nada, chacho. Yo no tengo nada. ¿Seguro tú siempre tienes algo? Que no tengo nada. He ido a ver si pillaba algo, pero no he pillado nada. ¿Nada, nada? Nada, nada. Vamos, no te hagas el lobo conmigo. Dímelo. Que no tengo nada. Bueno, tengo una china cura muy chumas. Es gena, pero podemos saber algo de ella. Mezclándola con hostalidad, un poco de ceniza y púrsate café. Bueno, ¿cuándo vamos a ver al perista? Ya está avisado para mañana. ¿Mañana? Mañana, mañana es mi cumpleaños. Bueno, ya hoy. ¿Cuántos cumples? Dieciséis. A las penales. Un poco de ceniza. Y un poco de pozo y café. Verás que a los cines. Está bueno, ¿eh? Me estás tomando el pelo. Esto es una porquería. Te voy a liquidar, estafador. Buen, 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 buen Pero, ¿qué hacéis vosotros aquí? Pues, verá, íbamos a tomar una cerveza y creyeron que íbamos a comprar drogas. ¡Qué golfo sois! ¿Conoce usted a esto, señor comisario? Sí. Trabajan en la casa del ministro Fernández Cerrador. A este fue al que le alcanzó una bala cuando le ha atentado. Hombre, ¿cómo nos lo has dicho antes? Nosotros no sabíamos que... Anda, venid a mi despacho. Pasad. Pero bueno, ¿cómo se os ocurrió ir a ese tugurio en busca de hachís? ¿Qué va? Si es que íbamos a tomar una cerveza... Venga, hombre, sentaos. ¿Qué os parece? Hostias, menor postura. Chaval, esto es para quemarlo. Lo hemos quemado todo ayer. ¿Y con eso qué pasa? ¿Se quedó en las aguas? Hemos guardado un poco para que lo analicen en el laboratorio. Pues ya me podía buscar en el chufa en ese laboratorio. Parece mentira, Chema, que habiendo sido educado en una casa tan importante... ...y con una madre tan seria, haya salido tan golfo. Pues ya ve, menudo rollo es esa casa. Para mí que hizo usted bien enlargarse. Porque el día menos pensado nos van a poner una bomba y a tomar por culo estos por ahí. Qué va, hombre. En esa casa estáis muy seguros. Esos ya no vuelven. No te preocupes. Yo dejé ese servicio porque me ascendieron a comisario y me trasladaron aquí. Pues no le salió bien ese cambio. En vez de estar allí con el rollo del ministro y los terroristas... ...hala, aquí con el chocolate, los camellos y las putas. Cómo se lo monta, ¿eh? Señor Lara, ¿está usted seguro de que... ...esos no volverán? ¿Quién? ¿Los terroristas? Espero que no. ¿Por qué me lo preguntas? Que sí, tío. Que el día menos pensado verás que bombazo nos mete. Cáete tú. Que estoy hablando en serio. Rafael. Yo comprendo que después de lo sucedido... ...este es un poco acojonado. Mira, es que... ¿Te ocurre algo? La verdad es que sí. Pues cuéntamelo. ¿Vamos? No... Yo... La verdad es que no. No me ocurre nada. Tiene usted razón. Desde entonces estoy un poco acojonado. Pues ánimo, hombre. Ya verás como si sigues en esa casa... ...acabarás labrándote un porvenir. Hola, Esteban. Hola. Menuda calor, ¿eh? ¿Y los críos? Las niñas se quedaron con la abuela... ...y los chicos están ya en la cama. ¿En la cama tan temprano? Estaban aburridos. Joder, aburridos. Yo a su edad, a buenas horas... ...tenía tiempo de aburrirme. Anda. Ponme algo fresco, que vengo muerto. Oye, Esteban. José ha estado toda la tarde encerrado en casa. Pues qué bien. Así va a encontrar trabajo. No, si es que... ...lo noto muy raro. Seguro que le pasa algo. Yo ya se lo he preguntado. Pero no me lo ha querido decir. ¿Por qué no hablas tú con él? Vamos, mujer, ¿qué le va a pasar? Además, si no te lo ha querido contar a ti... ...menos me lo va a contar a mí. Mi voz quiere llegar a todos los rincones del universo... ...y del corazón. ¡Abre, Paco! Me ha dicho tu madre que le has puesto una inyección. Sí, es que tenía mucho dolor. Pero le habrás puesto solo una, ¿no? Claro. Es que es muy raro. Faltan cinco ampollas. ¿Qué te pasa en el brazo? Podría inventarme cualquier excusa. Pero ¿para qué? Tarde o temprano te tienes que enterar. ¿De qué me tengo que enterar? En esa caja están las cinco inyecciones que buscas. Hay una que está vacía. Me la acabo de inyectar. Pero, ¿por qué? ¿Te has vuelto loco? Yo hubiera preferido heroína. Pero ya sabes, a falta de pan... ...que charláramos en la madrugada. ¿Había oído hablar del loco de la colina? ¿Cómo no? No tan solo había oído hablar, sino que le he escuchado muchas noches. Y me ha interesado mucho la... Llevo varios meses inyectándome. ...los problemas, las preguntas que hace... Soy el hipnómano. ...las personas que usted acoge en su colina... ...y con las que él dialoga y discute. Y me lo dices así. ¡Ten, tranquilo! ¿Y cómo quieres que te lo diga? ¿Qué os pasa? ¿Estás regañando? ¡Eulalia, vete a la cama! Yo sé lo que le pasa al niño. ¿Lo sabe? ¿Qué va? No tiene ni idea. Paco no quiere ser militar. Por eso ha estado toda esta temporada tan angustiado. Porque no se atrevía a decírtelo. Me ha dicho lo suficiente. No tiene la dignidad necesaria para vestir este uniforme. Que no estamos hablando de eso, mamá. Déjanos solos, Eulalia. Vamos al salón, Paco. Quiero hablar a solas con el chico. ¿Cómo es posible que te hayas metido en eso? ¿Quién te ha enseñado ese vicio? Nadie. ¿Cómo que nadie? Alguien habrá sido. Alguien te proporcionaría la droga. No busques culpables. Lo que necesito es que me ayudes. ¿Pero qué coño hay que hacer para ayudarte? A ti... ...en la farmacia te dan todo lo que quieras. No pretenderás que vaya... ¡Escucha, papá! Si lo tomo en pequeñas dosis, puedo ir dejándolo. Poco a poco. Hasta que consiga desengancharme. Es que... ...de golpe no lo puedo dejar. Es que el tipo que me pasaba la heroína... ...ahora no quiere darme más. Y estoy desesperado. De verdad, papá. Estoy desesperado. Así que había un individuo que te suministraba la droga. Yo prefiero olvidar todos esos rollos, pero... ¿Quién es ese individuo? ¿Qué más ha dado lo importante? ¡Te he hecho una pregunta! Y te advierto que desde este momento has dejado de hablar con tu padre. Estás delante de un comandante de la Guardia Civil. Dime inmediatamente quién es ese tipo. ¡De acuerdo! Estoy delante de un comandante de la Guardia Civil. Pero tú no estás delante de ningún chivato ni de ningún confidente. Te he dicho que me digas cuál es el nombre de ese individuo... ...y me lo vas a decir por huevos. ¿Y qué vas a hacer para que te lo diga? ¿Emplear el mismo método que utilicéis en el cuartelillo? ¡Idiota! Te he dicho que nos dejarás solos. Vuelve inmediatamente a tu habitación. ¿Y tú? ¿Vas a decírmelo todo ahora o prefieres que vayamos a la comisaría? ¿Qué? ¿Me vas a llevar esposado? Si es necesario, te llevaré a punta de pistola. Si tienes cojones, dispara. Porque yo me voy a marchar de esta casa ahora mismo. ¡No te muevas! Evaristo, por Dios. Paco, obedece a tu padre, hijo. No tengas miedo, mamá. Ya sabemos que es muy peligroso huir cuando da el alto a la Guardia Civil. Pero yo soy su hijo. Eleuterio, yo te saco de aquí. Toma, esto mejor lo guardas tú. Es buena, te lo juro. Solo hace falta esperar la ocasión. Y encontrar amigos que te ayuden. Toma, esto mejor lo guardas tú. Toma, esto mejor lo guardas tú. Toma, estos tumores, ¿qué humor haría se descubrir? Gracias.